Me llevo de la tierra hasta la noche, pero chiquita, eso no se va a poder No tengo tiempo pensarte, mucho menos para odiarte Si me quitaron las ganas, te he pensado y dan sobre ti Búscale por otro lado, porque estoy muy ocupado En eso de ser feliz No tengo tiempo para tus juegos, ni tampoco para tu beso No tengas el intento, este fuego se apagó Con nuestro viejo tiempo de amarte, ya no eres importante Que este amor se termine Los gritos Dicen que la costumbre es más fuerte que el amor, ¿verdad? ¿Dicen que viejos? Cierto Y dicen No necesitas la solución, no necesitas la solución, no necesitas la solución Para todas las mujeres cabronas que me besan a yo Vamos a hablar de ellas de ser buenas, cabronas Jalisco Ya no sé qué extraño más que tus manos en un cuerpo, cuando ahí regreses a tu amor, ahí acabas en la guerra, con ese beso que lograba, todo el tiempo va a vencer, con lo bueno y con lo malo, me has obligado a quererte Pero yo perdí por eso que me acostumbre a ver, pero yo perdí por eso que me acostumbre Yo espero te anual, no necesitas la solución, no necesitas la solución, no necesitas la solución, porque así que Bank constitution no estaba gracias a Cristo en elca